Para mí lo prioritario siempre ha sido lo educativo y más si lo educativo va de la mano de la necesidad que tiene la industria, que tiene el medio, eso es fundamental. O sea que la teoría vaya acompañada de la práctica, de la realidad y creo que esta gestión está planteando exactamente eso. Por eso creo que hemos tenido un muy buen encuentro porque si la teoría va por un lado mientras que la práctica y la necesidad del medio va por la otra, esa decisión no es muy fácil. Si logramos unir el mundo académico con el de las necesidades que tiene nuestra industria, que en este caso la audiovisual, es el casamiento perfecto. ¿Cuáles son los proyectos, las ideas que se pueden proponer para realizar en conjunto con la universidad? En primer lugar, una presencia más fuerte de la Universidad de Río Cuarto en el Consejo Asesor del Polo Audiovisual. El polo toma las decisiones, las grandes decisiones de la política audiovisual de la provincia se toman en consejo. Y en ese consejo, una de las patas importantes del consejo es la mesa de la parte académica, o sea, los representantes académicos, donde le hemos pedido a la rectora un representante de la universidad. En el momento que se toman las decisiones de los cursos de capacitación, en el momento que se toman decisiones que hacen al mundo universitario en materia audiovisual. Y la rectora ha quedado en analizarlo a esto, creo que vamos a poder formalizarlo. Además, también está en marcha la diplomatura en cine documental. ¿Qué resultados han tenido de esta propuesta que se incorporó a la universidad? Mira, por un lado, la diplomatura de cine documental, que no es una buena noticia solamente para la ciudad de ustedes y zonas de adyacencia. Es la primer diplomatura en materia documental que existe en el país. O sea, que tenemos que fortalecerlo. Por eso, yo creo que es necesario una segunda cohorte y Dios dirá que más. Además, ustedes han pasado a formar parte de las universidades donde se enseña diseño de producción audiovisual. Esto está muy bueno. Además, el plan de estudio que plantea la Universidad de Río Cuarto en esta carrera es muy interesante porque es muy práctico. O sea, no hay un olvido de lo teórico. pero tomando como fundamento la práctica y las necesidades a diario. Entonces, me parece que esto hace a un importante crecimiento del sector donde vuelvo a hacer hincapié. La teoría no abandona la práctica y la práctica tiene un buen sustento de lo teórico.